Se destacan en la pasarela con detalles que demuestran su impronta a la hora de diseñar. Les mostramos la colección en vestido de fiesta de la diseñadora Sandra Pais. Bueno, nos encontramos con Sandra Pais, también apoyando este MEPTUR que llegó a esta colonia. Bueno, antes de todo vamos a darle las gracias a Patricia, que fue tan amable de invitarme. Bueno, es la primera vez que estoy en un evento en Uruguay. Estamos tratando de ampliar la empresa de Mónica, que es de colaciones. Y vamos a anexar un servicio para la quinceañera, la novia, la mamá, que no puedan tener sus vestidos, elegir un modelo. Le hacemos a medida, se lo alquilamos o se lo vendemos. Hablamos un poquito de la variedad de vestidos que hay. Bueno, acá tengo pocos porque están en el desfile. Por lo general son vestidos en gasa, tratan de utilizar de las buenas. Hay mucho raso, tul, que es lo que se está usando, piedras. Para que sea un poquito divertido. Y que les guste lo principal es que las chicas estén contentas. Para quinceañeras, cumpleañeras o también para casamiento. Claro, madrinas. O sea, sí, no todas. Es una línea general. Este, bueno, recién tuvimos el agrado de una quinceañera que fue la que debutó el stand. ¿Alguna manera de contactarlos? Sí, paisandra.com o al teléfono de Monika Besson. Están los datos ahí. Estas son las vías de comunicación. Bueno, ¿qué te ha parecido esta hora del MEPTUR aquí en Colonia? Real linda. Me encantó, el grupo de gente es muy cálido. Los stand están bárbaros. O sea, nos sentimos muy bien. En el MEPTUR Colonia, Alicia Pérez nos presentó la colección de prendas de lana y cuero de Alejandra Iglesias. Junto a sus productos en marroquinería de todo Uruguay. Seguimos recorriendo el MEPTUR, cuarta edición, Colonia, y nos encontramos con el emprendimiento de Alicia Pérez. Alicia, contanos sobre tu trabajo en cuero. Estamos hace años acá en Colonia, en Sacramento, y nos dedicamos a la venta fundamentalmente al turismo. La propuesta, por lo que vemos, es desde carteras, billeteras, materas. Sí, una variedad amplísima tenemos. Acá tenemos una muestrita, pero si vas a nuestros negocios, vas a encontrar una gran variedad. Contame, Alicia, ¿en qué lugar en Colonia te podemos encontrar? Tenemos dos casas en el Barrio Histórico, todo Uruguay, artesanías del Uruguay, General Flores 200 y 242. Y también en el Dráctor del Sheraton nos podrás encontrar. Y ahora, por lo que me contaban fuera de cámaras, la propuesta se está ampliando y estás representando la marca Alejandra Iglesias. Bueno, decime, ¿de qué se trata el producto de usted? Son prendas totalmente artesanales, en lana y cuero, colecciones exclusivas. Y bueno, todos los años tratamos de cambiar la parte del modelaje y eso. Además de lo que está trabajando Alicia, ¿ustedes lo están llevando también a otros puntos del país? Sí. Nuestra firma, Alejandra Iglesias, que es el nombre de ella, que es la que dice los diseños, se dedica a confeccionar, como ella decía, todo lo que es prendas de lana y cuero, todo combinada. En Colonia estamos compartiendo acá con Alicia, la vinimos a acompañar para este evento. Y también nosotros vendemos para todo el país, distribuimos para todo el país este tipo de prendas también. A ocho minutos de Colonia hay un lugar donde el estrés y el reloj quedan atrás para disfrutar de la naturaleza, la tranquilidad, calidez y calma de las charlas. Para disfrutar de un día de campo o simplemente desenchufarse, Posada La Recompensa es ideal. En este momento estamos con Alejandro Ábalos, dueños del espacio de turismo rural La Recompensa. ¿De qué se trata La Recompensa? ¿Qué es lo que ofrece? Descanso. Descanso, campo, relax, placer, vida de campo, pasarla bien, contacto con la naturaleza. ¿Una propuesta que la podemos tener en cuenta por el día o ya tenemos que contemplar ir y quedarnos? Los dos productos. Hoy se puede pasar el día de campo, venir a la mañana, a la noche o quedarse. Están las dos posibilidades. La recompensa es solo para 10 personas, para quedarse. Para día de campo, grupos hasta 70, 80 personas. O sea que es una propuesta para venir en familia, pero también para venir en grupo y grupos de trabajo también. Bueno, nosotros apuntamos desde el año pasado a las empresas. Las empresas vienen a hacer muchos congresos, vienen a hacer retiros de gerenciales, vienen a hacer mucho trabajo de ese tipo a La Recompensa. Y grupos también, grupos de gente que viene a hacer festejos de cumpleaños, aniversarios. Lo que nosotros ofrecemos, lo primero que ofrecemos es vida sana. Totalmente sana, todo casero, comidas caseras, pan casero, como lo disfrutaste creo que hoy a la mañana. Además de eso, cabalgatas, contacto con la naturaleza, avistaje de aves. Estar en contacto con la tierra, que eso es importantísimo. La Recompensa no es un restaurante, es un lugar de campo para venir a comer un asado, para pasarla con la familia, para disfrutar, para estar al lado de la barrilla, para tocar el asado también, para eso también. Para experimentar eso también. Para experimentarlo también, seguro, seguro. Alejandro, ¿cómo tienen que hacer los que se interesen para contactarse con ustedes y conocer La Recompensa? Mirá, la forma más fácil que hay hoy para hacerlo es entrar en nuestra web, que es www.larecompensa.net. Ahí tienen todas las indicaciones, las tarifas, los horarios, y tienen un email de retorno, reservas.larecompensa.net, para hacernos preguntas y hacernos consultas. Así que simplemente decidirse a disfrutar y contactarse con ustedes. Sí, yo creo que es así. Creo que viene una buena temporada, creo que, bueno, la parte de verano es la más linda, es para disfrutarla, la recompensa se llena de flores, así que a disfrutarla. Te recordamos nuestra dirección web para que puedas elegir qué programa querés ver o disfrutar de algún adelanto. Operador de maquinaria vial, idoneo en topografía, foguista, construcción general, yeso, interpretación de planos y 100 cursos más. Consulte la web o llame al 2-409-1515 de Mapa Tres Cruces. Ahora en Óptica Florida el 2x1 es para vos o para quien vos elijas. Regalale a mamá, porque sí. A una amiga, porque sí. A tu novio, a tu abuela, a la nena de al lado. Regalale a ella, a él, al de más acá, al de más allá. Al que quieras, porque sí. Con el 2x1 de Óptica Florida vos elegís a quien le regalás el segundo. Óptica Florida, la cadena de ópticas más grande del país. En Atlántida, calle 1, local 12. Llegó Atlántida Motors. Concesionario y servicio oficial Chery. Vení a conocernos. Ruta interbañaria, kilómetro 45. En la entrada de Atlántida. Pinturas, herramientas, cerrajes, cerraduras. Todo en sanitaria y electricidad. Desde una vuelta por Ferretería La Lucha 4. Rocio Arbalet y Avenida Artigas pegado a la iglesia en el centro de Atlántida. Tenemos el mejor precio. Y buena calidad. La Lucha 4. Si Ogra nos trae la conjunción en sus productos de la excelente tecnología alemana y la milenaria medicina china. La camilla de automasajes con piedras calientes de Jade Puro, piedra que entre otras cualidades posee la de mantener la temperatura y desarrollar con la misma propiedades analgésicas y antiinflamatorias, nos brinda una terapia alternativa al momento de aliviar nuestra columna de las posturas viciadas y afecciones en estado inicial o moderado que podamos tener, realineando la misma y recuperando los espacios intervertebrales, colaborando con la circulación y el drenaje linfático. Tarea que realizan los rodillos de Jade al recorrer desde las cervicales al coxis y desde detrás de las rodillas al talón. La mejor opción al momento de relajarnos y desestresarnos. 40 minutos donde solo nos sacamos los zapatos y nos entregamos al mimo del masaje que sumado a la técnica de musicoterapia, método Brian Relax, permite cumplir con la misión de Siogra. Te ayudamos a sentirte mejor. Baudi. Contamos con una amplia variedad en materiales eléctricos y de iluminación. Nueva partida de lámparas y tubos de LED. Ruta Intervaliaria, kilómetro 45500. Teléfono 4372-5689. Atlántida. Chapista Soldador, Tornero, Fibera de Vidrio, Técnico en Producción Equina, Herrador, Inseminador. Y 100 cursos más que comienzan este mes. Consulte la web o llame al 2409 1515 de Mapa Tres Cruces. Centro de Estudios Biológicos, Laboratorio de Análisis Clínicos, Carnet de Salud, Análisis de Aguas, Hormonas. Le realizamos el carnet de salud en su establecimiento comercial. Horario de lunes a viernes de 8 a 11 y de 14 a 17 horas. Consulte 2292-2393. Urgencias 2292-6423. Correo electrónico laboratoriosev.com. Óptica Florida nos presenta este par de anteojos de Sol de la línea Riff. Ha recibido su nueva colección, Riff 2012. Recuerden que este lente y todos los demás pueden apreciarlos en el local 12 de la Galería Portofino en Atlántida. También les cuento que continúan con su promoción en lentes de receta 2x1 porque sí. Ustedes adquieren un par de anteojos y pueden obsequiar otro diferente y tienen 90 días para poder hacerlo o decidirse. Recuerden, local 12, Galería Portofino. ¿Cómo andás para el tema de historia de Colonia? Porque venir a desfilear a Colonia abarca toda una historia, ¿no? ¿Sabés algo de Colonia? Algo sé. Pero si te pregunto quiénes fundaron Colonia del Sacramento. Con opciones, te doy tres opciones. Tropas de Portugal, Españolas o Brigada Colón. Españoles. Españolas. No, no. No fuiste la única que me robó. Caíste mal, caíste en un mal lugar. La hice dudar yo. No, 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 no. Portuguesas. Muy bien. O sea que arrancamos bien. Portuguesas. Muy bien. Fue pura suerte eso. 1680, portugueses establecidos. Te tengo fe, te tengo fe. Puede ser nuestra alumna ejemplar del día de hoy. Segundo. ¿Qué destino de Colonia les gusta más? Colonia del Sacramento, Colonia Suiza o Colonia Chepare. Colonia Chepare no, definitivamente no tengo nada en contra, pero no. Pienso no conocerla directamente. Colonia del Sacramento. Lo único que conozco es Colonia del Sacramento. Sin duda el principal atractivo es Colonia del Sacramento, el casco histórico y la cena histórica. La de la Plaza de Toro. Colonia del Sacramento la verdad me parece mágico. Colonia del Sacramento. Sabe tanto y suena tan bien que no tiene gracia la consigna. La calle lo suspiró sin más nada. Ahí va. A ver la verdadera historia, ¿no? La mujer que lloraba por amor. Y la otra historia es que en la época ahí vivían las chicas de vida fácil o vida difícil. Horrible. Entonces los soldados que salían de la plaza suspiraban por esa calle y se embarcaban. Acordate de esta lección. Los suspiros eran el suspiro de las muchachas. Claro, pobre chica, bueno. Mujeres de la vida. Las mujeres de la vida. Bueno, por eso la calle la suspiro. Siempre se aprende más. Vino a enseñar y hoy me voy aprendiendo. Señores, de esta manera cerramos free time, no hay más consigna. La banda Buenos Muchachos está ansiosa por tener su último disco en la calle. Mientras tanto nos brindaron adelantos que pudimos disfrutar en el ciclo de autores en vivo, Enagado, y el fin de semana pasado su presentación en el Teatro de Verano de Montevideo. Estuvimos con Alejandro Ité y Nacho Gutiérrez. Estamos con Nacho y Alejandro de Buenos Muchachos y le damos la bienvenida a free time. Bueno, ¿cómo anda, gente? Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien, por suerte. Acá viviendo la previa, Enagado. La previa, falta muy poquito, ahora en una hora más o menos. Vamos a estar empezando a tocar y a grabar en este lugar tan lindo. Bueno, ¿qué se traen para este show? Mirá, va a haber mucho del disco nuevo que está a punto de salir. Va a haber unos cuantos temas del disco nuevo, así como que estamos estrenando un montón de temas y es una linda oportunidad como para dejarlos plasmados, para que la gente ya los vaya escuchando. Y va a haber, está, lo de siempre, temas muy íntimos para tocar en un espacio así y algunos hits que no pueden faltar en la lista de Buenos Muchachos. ¿Con qué se viene este nuevo disco? Se viene con un montón de cosas. Es un disco doble que tiene una cara A de 14 temas y otra cara B de 16, de 6, perdón. Y entonces hay un montón de novedades y de variaciones en cuanto a lo que fue el último que además tiene ya un buen tiempo. Entonces es un disco que tenemos muchas ganas de empezar a salir a tocar por ahí. De hecho estamos ya en plan de empezar a mover el disco, está a punto, a punto de salir. Y sí, la idea es seguir presentando el disco y tocar todo lo que se pueda. Ahora que estuvimos, no sé, 3, 4 meses sin tocar, tratándonos de concentrar en el trabajo del disco, lo que quieren más es tocar, 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 tocar y tocar. Y bueno, después de eso, después del teatro, sí, ya esperamos poder, igual que el año pasado, salir a tocar un poquito por la costa. Además hablábamos hoy de Atlántida, con la excusa de tener un hijo, Ale no fue a tocar. Así que esperemos que... Asignatura pendiente. Sí, sí, en Atlántida, esperemos que este año se ve de nuevo a Atlántida, así puedo ir así con todo. Me quedé con toda la leche. Perijos por ahí. Claro, aflojó un poquito y disfrutó el verano, ¿no? Exacto. En pleno centro de Colonia de Sacramento se encuentra el restaurante Beltrán, parada indiscutida para quien gusta del buen comer. Conversamos con su chef y propietario, Jorge Rabasquino, que nos habló, de su propuesta gastronómica y del éxito de su programa televisivo, Entre ollas y sarténes. Estamos en Beltrán con Jorge Rabasquino. Disfrutando de lo que es este excelente lugar, ¿cuánto tiempo tiene ya aquí en Colonia? Nosotros estamos radicados acá en Colonia hace aproximadamente cinco años. En este lugar puntualmente estamos hace dos. Bueno, lo que trajimos fue un poco propuesta nuestra, una propuesta uruguaya. Lo que buscamos es básicamente que el visitante de Colonia encuentre una propuesta lo más criolla posible dentro de lo que la gastronomía permite. Pero sí, la idea siempre es ir mostrándolo nuestro, apostando siempre a la receta criolla. O sea, receta criolla que por ahí el profesional o el mismo uruguayo tiene un preconcepto de lo que puede ser un guiso, de lo que puede ser una cazuela. Yo siempre comento entre colegas de que los complejos son nuestros, porque realmente cuando lo elaboramos es un producto espectacular y cuando se lo mostramos, y se lo ofrecemos al huésped que viene de distintos lugares del mundo, quedan maravillados con nuestra cocina. Entonces yo creo que es hora de que la cocina uruguaya, que de hecho va por ese camino y se muestre cada vez más cómo realmente es. ¿Con qué variedades de platos, por ejemplo, se encuentran aquí? Y aquí, bueno, obviamente es un local que está en el centro. Por estar en el centro es un local que tenemos dos tipos de clientes diferentes. El mediodía siempre es más rápido, es más ágil. Y bueno, ahí el chivito, obviamente es el que gana. También el chivito es un producto muy nuestro. Y a la noche sí, ya por ahí, más por el lado de las pastas, la picada, los quesos. Los quesos aquí son excelentes. Hay chacras y hay productores que elaboran chamnes y elaboran dulces, que son realmente una maravilla. Y ya, bueno, por ahí confeccionamos platos muchas veces mostrando toda esta gastronomía nuestra de la zona y uruguaya que realmente pega muy bien. Además, o tenés otra faceta también, y tenés tu propio programa relacionado también con lo que es la gastronomía. Sí, bueno, eso viene un poco ya de otras épocas donde hicimos gastronomía en televisión. El programa surge justamente por, es una producción propia aquí en Colonia, por mostrar lo que hacemos, mostrarlo tal cual, con recetas muy sencillas, muy adaptables a cualquier ama de casa. Trata de trabajar con productos donde el ama de casa se haga, o cualquier persona en un ama de casa. Cualquier ovarse puede hacer. Cualquier aficionado a la comida pueda ir y tomar, hacerse fácilmente de ese producto. Se nos terminó el programa de hoy, pero ya estamos trabajando en el material que tenemos para presentarles a ustedes la semana que viene en nuestro próximo encuentro, donde les diremos bienvenidos a Freetide. Que pasen bien. Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos para compartir con ustedes moda con toda la cobertura del... ¡Uh! ¡Uh! Bueno, bienvenido a Freetide, no sos, eh, con... perdón. No sé, dije algo raro, hablé el tono raro. Vamos. Vamos, vamos. Ahora me equivoco yo. Dale. Vamos. Sí. Dejen pasar, dejen pasar. Sí, sí, pasar. Esto va para las perlitas igual. O sea que arrancamos bien. Todas las habitaciones están equipadas con estufa leña. No, 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 no. ¿No? No, no todas las habitaciones están equipadas con estufa leña. No fuiste la única que robó. El notero más lindo de la televisión uruguaya. Los suspiros eran el suspiro de las muchachas. Claro, pobre chica, bueno. ¡Oh! Es una amiga de la casa. ¡Oh! No. No, todavía no. ¿Qué estás haciendo? Todos vecinos. Definitivamente. No, no empieces a hablarme de que viví cerca de casa porque no te voy a invitar a comer. Caíste mal. No insistas. Bueno, disfruten. Yo te veo, o sea, me tenés 100% de posibilidad de quedar. Me dijo en la cena en Famoso, me acuerdo, que un buen churrasco, una ensaladita era heredera. No, pescado te dije. Se nota que hace poco, ¿no? Horrible. No, no. Señores, de esta manera cerramos Free Time. Besos a Free Time y besos a todos. Free Time fue una presentación de SAP.